Para componer un show que necesita un motivo y un tema constructivo y parte de inspiración. Para componer un show que necesita un motivo y un tema constructivo y parte de inspiración. Para componer un show que necesita un motivo y un tema constructivo y parte de inspiración. Para componer un show que necesita un servicio y parte de inspiración. Para componer un show que necesita un motivo y parte de inspiración. Así se conformó el tránsito que su negra, lleva de pa'l rico Así se conformó el tránsito que se acostaló y bailar otro Así se conformó el tránsito que está en el bosque adentro Así se conformó el tránsito que la gente de la gente de la bruja Así se conformó el tránsito que la gente en la nariz Llevan, 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 así se conforme un día. Porque estas lenguas llevan a su patrón, así se conforme un día. A mi un pesquicito muñeco, que le llega a tu corazón, así se conforme un día. A mí me falta lo mismo que hacer, así se conforme un día. Cuando yo bailo, cuando yo perco piso, así se conforme un día. A mi un pesquicito muñeco, que le llega a tu corazón, así se conforme un día. Cuando yo bailo, cuando yo perco piso, así se conforme un día. A mi un pesquicito muñeco, que le llega a tu corazón, así se conforme un día. A mi un pesquicito muñeco. Pero me ponle a los pesquicitos muñeco, que le llega a tu corazón, así se conforme un día. Pero que por le mano, cuando yo le va a ir a tu corazón, así se conforme un día. Con la puerta que baila corta contigo Así se concorre un tono La puerta que te veo para tu amor Así se concorre un tono La puerta que me explota en la tienda de los ritos Así se concorre un tono Mira, 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 cómo bailo tú Yo soy yo Así se concorre un tono Así, 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 así Así se concorre un tono Así, 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 así Así se concorre un tono Así se concorre un tono Así lo sabía yo pero lo que lo hice Te mando un record y me quedé a novedo Yo soy yo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!